Cuando pagaba en el mundo, sin Dios y sin esperanza Necesitaba un amigo, pero a mi lado no estaba Mi corazón le rogaba, mi espíritu él alentaba Bendito sea el Señor mi petición Ya fue contestada, gloria al Señor Él me ha salvado, gloria al Señor Él ya me ha cambiado, mi corazón le tocaba Mi espíritu él alentaba Bendito sea el Señor mi petición Ya fue contestada, ahora conozco a mi amigo Viajo por todo este mundo Introduciendo mi amigo, su nombre es Jesucristo Puede cambiarte tu vida y darte la vida eterna Bendito sea el Señor mi petición Ya fue contestada, gloria al Señor Él me ha salvado, gloria a mi Señor Él ya me ha cambiado, mi corazón le rogaba Mi espíritu él alentaba Bendito sea el Señor, mi bendición Ya fue contestada